Yo pienso que no son tan inútil las noches que te di Yo también lo pienso, mira Te marchas y que yo no intento discutir Te lo, lo sabes y lo sé Vamos arriba Al menos quédate solo esta noche Si tú quieres Prometo no tocarte, estás segura Ahí Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que Se dice Con cada hombre hay una como tú Más o menos, sí, pero Pero mi sitio Luego Lo ocuparás con alguno ¿Cómo? Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Ahí na' va, vamos Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea A un amigo lo perdono ¿Cómo? Pero a ti te amo Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Se lo escucha Hay una cosa que yo no te he dicho aún Eso Que mis problemas sabes que se llaman tú Explícale tonla Solo por eso tú me ves hacerme el duro Solo por eso mami Para sentirme un poquito más seguro Mira, 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 mira Y si no quieres ni decir en qué he fallado Te lo repito Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero No entiéndola Y te me vas Con esta historia entre tus pies El jefe, mira Yo no parlo El italiano Pero tú sabes que te hablo de corazón Yo a ti te quiero Si tú no quieres Te lo prometo Respeto tu decisión Pero amigos no Por mucho que yo quiera Estar junto a ti Es lo que más quisiera Si no se puede lo entiendo Comprendo Pero Solo quería que me conocieras Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Todavía no te lo he dicho Que mis problemas sabes que se llaman tú Todo el tiempo Porque Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Mira Y si no quieres ni decir en qué he fallado Está bien, mira Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus demás Mira Como te digo ahorita Yo no parlo en el italiano Por eso te lo voy a decir a los cubanos Mira Si todo está todo en el Si todo está bien tu empobar Dime qué es lo que te chota Si todo está tonto en el Si todo está bien tu empobar Dime qué es lo que te chota Dime qué es lo que te chota Dime qué es lo que te chota Si tú no quieres que te toques mamá Si tú no quieres que te mire Tranquila que todo está bien Si tú no quieres que te toques Si tú no quieres que te mire Si tú no quieres que te mire Dale esa, dale esa Batule Dime que es lo que te choca Ey, mira, Pedro y Manuel en los vientos Sumbren que lo que es de roca sobre roca Dime que es lo que te choca Batule DJ, haciendo de no es la suya Tranquilo papi, no me fumes bulla A mi manera, a mi medida, a mi gusto Oye, no traten de imitarnos Que es un post gusto Post gusto Ya se nos hará lo visto, post Ey, los cuatro, tú sabes Pero esta vez, con los barrazos Tranquila Que nos colamos en tu casa Ese hombre, no quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo Ese hombre, solo vino a ocupar El enorme vacío que ella en su amor dejó Cometí mil errores Descuide tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla Aunque te haga daño Tal vez a su lado podrás ser feliz Compréndelo Sé muy bien lo que siente Pero voy a decirte Lo que ella me habló Cuéntale que soy muy fiel Que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él No lo puedo hacer Dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra Sé que él le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió Y te cojo el jefe Mira Pero en esa situación la que comparte la muchacha Dejó el marido y el amigo la ha metido en la hacha No se confiesa con franqueza Pero ahorita te aseguro que se escacha Un amorío escondido, no que nada bueno Dime cuando está cerca de llover De los tronos y yo él me quito Porque ella está clarito Cuéntale que estoy muy fiel Que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él No lo puedo hacer Dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió Ese hombre No quiso hacerte daño No le guardes rencón Compréndelo No lo dudes Es tu amigo y te quiere Porque ese hombre Porque ese hombre Ese hombre soy yo Ey, mira Analizando bien las cosas del destino Teniendo amigos como tú ¿Para qué quiero enemigos? No me compare No Que no me parezco a él Eso, mira Y a él ni a nadie Está con cero No me compare, no No me compare No me compare Ahí nomás Vamos Que no me parezco a él Y preparo a todo el mundo Y a él ni a nadie Que no me compare Que no me parezco a él Que no me parezco a él No me compare Ah, los metales Cuatro Que no me parezco a él Póntale Que nos fuimos con Perú Chinpum Callao Chinpum Callao Mira, chinpum Callao Despítenlo de nuevo No te quedes cagao Vamos Chinpum Callao Chinpum Callao Oye Chinpum Callao Que estás fiel No me compare Yo Eso Que no me parezco a él Los cuatro Y no me compare Eso Danos con la mano en tu casa Ahí nomás Vamos Que no me parezco a él No, no, no No, no,no No, no, no Pasó la DJ Los cuatro Pero cada vez con los barrasa Ey Aquí no te sale papi ¿Sabes por qué? Porque no eres de raza Ey No te insultes No te molestes Dale para la casa ¿Qué te pasa? Directamente desde Perú Los cuatro de nuevo, tocándote el corazón, tu son Si me dieran elegir una vez más Te elegirías sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Y que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Es que tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Quiero pasar por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Te di mi vida, te di mi tiempo Te di mi juventud Y también te di mi corazón Te di mi espacio Te di mi cuerpo Te di mis besos Y ahora te dedico una canción Y todavía me preguntas si te quiero Y todavía me preguntas si te quiero Y todavía me preguntas si te quiero Lo voy a escribir por Facebook Y todavía me preguntas si te quiero Y todavía me preguntas si te quiero Explícale doble Si esto no es querer Entonces dime tú lo que será Yo necesito de tus besos pa' poder respirar Y de tus ojos te van regalando vida Y de tus ojos te van regalando vida Que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Y te prefiero más que nada en este mundo Un, dos, tres, se fue Si te he dado todo lo que te enojo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo No tengo tiempo para más Que no me pases por el pensamiento Explícale doble Y todavía preguntas si te quiero Si no hay un minuto de mi hijo Aciende que vamos A ver Como que le explico de otra forma Matuley Vamos arriba Eh No duden más Te espero bueno, no tengo nada Si yo therapist No duden mas Te espero bueno ahora No tengo nada Ya que te entiendan mami. Mira, mira, mira. Todo te lo he dado. Todo te lo he dado. Todo te lo he dado. Me pediste galletina. No te traje la ajo. Todo te lo he dado. Todo te lo he dado. Todo te lo he dado. A lo para arriba todo. Todo te lo he dado. A mí no lo. Todo te lo he dado. Yo no te lo vi, como te lo he dado, 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 como te lo he dado. Mira, no confundas mi personalidad con mi actitud, mi personalidad es quien soy y mi actitud depende de quien es. Tú sabes, estos son los cuatro, vas tú le DJ de nuevo, poniéndote en serio, tú sabes, esto es en serio, yo lo veo. Si me escuchas y te llega mi voz, solo quiero que entiendas que... De todas tus mentiras guardo un mal sabor, y mentiras ya no quiero más. No pierdas más tu tiempo en pedir perdón, pues te juro que no me vuelvo atrás. ¿Cómo? No me pidas que haga la locura, de creerte una vez más. Nomás regálame la última luna, y una noche que no olvide jamás. Yeah, yeah, yeah. Desnúdame de a poco, y bésame a los locos, y apéntame un momento, que no tenga un final. Ay, no, ay. Desnúdame en tus brazos, y québrame en pedazos, arrógalos al viento, ámame una vez más. Ay, no, ay. ¿Qué quieres? Desnúdame, apúrate, quiero ser tuyo, ¿me entiendes? Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, véname con aquí cositas para yo sentirme como un niño. Eso. Eche muerto pa' atrás. Ay, devuélame otra vez, y miras tú el estrés, y dígame la suelo que yo quiero ser tu ser. Ser tu pez, si me he sentido mejor, en otro tiempo no me acuerdo, así que vuelveme a quererle, Norla. Y nada más difícil que decirte adiós. Tú no sabes nada. Porque sé muy bien que nunca más. Ay. Por olvidar la música que hay en tu voz, el perfume de tu piel, tu mirar. Sé que me esperan horas muy oscuras, y sé que voy a llorar. Pero hoy regálame la última luna, y una noche que no olvide jamás. Enrédate en mi pelo, consúmeme en tu fuego, y muérdeme los labios. No me tengas piedad, deflórame esta noche, con besos de mi asombre, y que mi propio nombre, me haga olvidar. ¡Ai! 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 Y pésame a lo loco, cuéntame un momento, que no tenga final. Mencioname en tus brazos y quiebrame en pedazos Arrógalos al viento, ámame una vez más Bésame, que esta será la última vez No más No más Seguro Batule DJ Estos son los cuatro Explícale Batule, ¡vamos! Si la ves, dile que Que me has visto mejora Y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado Que los días se han pasado y ni cuenta yo me he dado Que no me ha quitado el sueño Y que lo nuestro está olvidado Dile que yo estoy muy bien, que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero porque ella no está que va Dile que al final de todo, aunque al final de todo, aunque pensándolo bien mejor, dile que ya no me ves Si la ves, 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 dile que estoy bien, que no estoy estresado Que camine y camine, que en una nueva vida he comenzado, que lo sigo pensando, que sigo libre, que no me he casado Si la ves, 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 dile que esta ves, me fila completa, que tengo tres niñas, que están coquita Dile que yo estoy bien, que nunca he estado mejor Si piensas que tal vez me muero, ¿por qué ya no está que va? Dile que al final de todo, me lo voy a agradecer Ay, aunque pensándolo bien, pregúntale si me quieres Estos son los cuatro de nuevo, tocándote el corazón No sé si tengo o no la razón, pero vamos a darle esa sombra, tú le vamos a recortar ¿Qué tal? Ay Hace ya tiempo no sé nada de ti Hace ya tiempo que no sé nada más Estaba con alguien pero ya estoy free Estoy pa' revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo Tú le vas a recortar Hace ya tiempo que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Estoy pa' revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo Tú le vas a recortar Dale, camíralo, camíralo Dime si estás por ahí Hace ya tiempo no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Estoy pa' revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo He dicho Voy a vivir la vida a mi manera Y a que no le guste que se joda Me vestiré como yo quiera Aunque todos anden a la moda Que todos los días en fin de semana Y lo problema dure en un segundo Y me vas a recortar Y me voy a vivir la vida a mi manera Voy a vivir la vida a mi manera Y a que no le guste que se joda Me vestiré como yo quiera Aunque todos anden a la moda Que todos los días en fin de semana Y me voy a vivir la vida a mi manera Voy a vivir la vida a mi manera Y a que no le guste que se joda Voy a escuchar un reggaetón, una ranchera, y un merengue hecho sin tambora Voy a cantar, de género que sea, y seguir con mente soñadora Me enamoraré de quien yo quiera, hasta que me rompa el corazón No me importan las veces que sé, si a todos les dedico una canción Voy a vivir la vida a mi manera, y a quien no le guste que se joda Me vestiré como yo quiera, aunque todos anden a la moda Que todos los días es el fin de semana, y los problemas duran un segundo Y ser feliz como te de la gana En un bolsillo la alegría, en el otro felicidad, en la mochila una cancilla, cayó con yema ya Oye primero salud, lo demás es lo demás, pido la bendición pa' los de aquí y pa' los de allá Oye, me voy riendo en camiseta, en chancleta y en bicicleta Y sigo viajando en el mundo sin hacer maleta Tú coges la guitarra, yo cojo la pandereta, y es que no me va a apuntar en mi vida que no se meta Y sin hacerle daño a nadie, voy a sacar la cara Yo sí voy a hacer lo que me dé la gana Voy a vivir mi vida así total, aquí el que la hace la paz Si camina por ahí, dale pregunta por el chaca En los consultos llenos no se usa la butaca Yo las tengo de Europa, de Miami, de La Habana Estamos puestos, Marianao se destaca Y voy a hacer lo que me dé la gana, voy a gozar primero Si no importa mañana y si me quedo en cero La fiesta no se para aunque no haya dinero Y repítelo otra vez Y voy a hacer lo que me dé la gana, voy a gozar primero Si no importa mañana y si me quedo en cero La fiesta no se para aunque no haya dinero Y voy a hacer lo que me da la gana Suéltame la mía que nos vemos mañana Sonríele a la vida, no quiero mala cara Si no regreso el otro fin de semana Voy a llamar la atención Aquí se une lo mejor del reggaetón Ella es el inmortal del matador El que sigue dando palo Hasta que se seque el malecón Lo mejor que suena Voy a vivir la vida a mi manera Y a quien no le gusta es que se joda Me vestiré como yo quiera Aunque todos hacen a la moda Que todos los días es fin de semana Y los problemas duran un segundo Y ser feliz como te dé la gana Que nada es imposible en este mundo Mano más arriba la cintura se va sola Con la mano en el aire Esto es con corazón Esto es con alegría Y con tremenda guapería de Cuba Aquí están los más grandes Hasta que el Capitolio se vuelva Yo te lo dije Directo para los ramas y se nos fue la madre Voy a vivir a cantarla, a sentirla a mi manera Yo voy a vivirla como es Voy a montarme hasta afuera Que fuera si quisiera Yo casi no hiciera lo que quiera La vida no tuviera sentido pa' mi ¿Me entiendes fiera? Oye, lo que no sirve de nada Sácalo ya de tu mente A veces vale nadar Voy a montarme hasta afuera Una lata la fumamos Todo el mundo jacto rango Nos sobra la calidad Si estamos al de nivel No fue por casualidad A los envidiosos les tengo una novedad Que me va bien cantidad Voy a vivir la vida Como si no hubiera un mañana Prendeme la Uca Pásame la Ucana Si te molesta el brillo Es pa' estar con la cubana Es que va a ir con esa estrecha For Dominicana Y yo estoy dándome la vida Que me imaginé El dinero que tú sueñas tener Ya lo conté Lo investí todo en un negocio Y lo multipliqué Ahora ando con un Lamborghini Y ya te andaba a pie Voy a vivir la vida a mi manera Y a que no le guste que se joda Me estire como yo quiera Aunque todos anden a la moda Que todos los días En fin de semana Y los problemas duren un segundo Y ser feliz como te de la gana Que nada es imposible en este mundo Hay todas las horas Lo mejor que suena Eticla La Academia Ver esa química con todo Para mi fue tremenda bendición Epicentro Pucuti Esto lo hicimos con Maldrago Lo hicimos bien Lo hicimos todo Dale Pucuti Pa' que Cuba gante el foro A la clave tú de cara Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mi cuerpo se da y el alma perdona La pasora va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré todo emoción La verdad es que miento si vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó, la ilusión que inventé Y si fuera emoción yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé que es mi amor, que aprendí yo no sé Y es entonces que empiezo a sentir el amor cuando acaba el placer Y es dentro de mi pecho y vivo recordando Vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando No puede ser de otra forma Y cuando llegue el deseo es tu nombre al que llamo Es tu nombre al que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti al que llamo Tengo yo el jefe Pa' ti a quien amo Es que tú a ti quiero y yo quiero que entiendas que necesito Otra que a mí me comprenda Le diste a mi copo que no se arrependa, pero que no me lo aprenda Jefe En la noche me imagino yo besándote en la cara y te confieso que te tengo aquí en mi mente Yo no lo puedo soportar, no lo puedo imaginar y me despierto en la parte más caliente Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré todo emoción La verdad es que miento si vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó Acabó La ilusión que inventé Y si fuera emoción yo quisiera también ver el tiempo acorde Ya no sé que es mi amor, que aprendí yo no sé Y es entonces que empiezo a sentir el amor cuando acaba el placer En el centro de mi pecho y vivo recordando Yo vivo, vivo, yo vivo recordando Cuando vienes en ti yo siento que te estoy amando Yo siento que te estoy amando Y cuando llegue el deseo es tu nombre al que llamo Yo te llamo, yo te llamo Puede que no seas tú, pero es a ti al que llamo Yo no sé qué será de ti, pero para que me entiendas así me gusta hacerlo, mira No puedo dejarte quererte No puedo Pensarte No puedo Amarte No puedo dejarte quererte Agua Pensarte Amarte Epa, para que baile cubita No deje de amarte Mira que me explico NADA Conversarla Y меся In No 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 Aquí tú no cabes tú sabes... …vamos, oh 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 oh. ¡Vamos, vamos! …vamos, vamos, vamos, vamos. Yo te pasé con la clave, que tengo homo, que tengo banana, y yo se tú lo sabes, pa' tú le dj, que la pones como es, haciendo lo que sabes hacer. X cualquier, échate pa' allá, que no te quiero ver… Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Ve y fuera libre si no vas a ser Que el nombre de aquel que siempre lo quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Cuando no se puede, no se puede, la cosa no se esfuerza ¿Me entiendes? Cuando no se puede, no se puede No sé si tú me captas, si me comprendes Cuando los novios felices Lleguen matrimonio, todo es un fracaso Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Y es lo mejor Ve y fuera libre si no vas a ser El nombre aquel que siempre lo quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Ay, a las señales hay que hacerle caso Toma agua y respenda un vaso, muchacha Ay, sí, sí, sí Actuando como si no te interesa Sigue solo loco Pensando sin cabeza Sigue así, sí, 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 sí Actuando como si no te interesa Pensando sin cabeza Ay, papito Para que lo ose Para que lo bailes, muchacha Pensando sin cabeza Oye, cuando tú piensas que esto acaba Es cuando tú piensas, tú sabes Vamos arriba, tú apuntos Pensando sin cabeza Para que lo bailes tú, para que lo bailes, puto Tú sabes Pensando sin cabeza Ay, no te pides que te lo avisamos Ay, no te pides que te lo avisamos Ay, no te pides que lo bailes Pensando sin cabeza Mira, 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 mira Sigue En esos malos pasos Sigue Con tus amiguitos Sigue Sigue en los que están, muchachos Sigue Y no te vuelvas, loquito Sigue Cuando me llames y yo no esté Agua Sigue A mí no me reclames Sigue Recuerda que cuando te aburras Sigue No me llames Ay, Dios Oye Que se soltaran los caballos Los guapos Pensando sin cabeza Y la cabeza Y la cabeza Buma En ese aguanto nunca Nos quedamos Vamos arriba Tú sí Pensando sin cabeza Brau Roger Junior Con la lisa va callao Cuando la juntamos Siempre Tú te quedas callao Ja, 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 ja Directamente desde el puente Acepto Lo que se sabe hacer Ma tú le aconsejalo Ahora voy Ay Dios Los cuatro Con la charanga banera Que balacera Oye, dime Esta talla es hasta afuera, tú sabes Yo sé, pa' tú le dije El chamaco super ok Vamos Para querer correr sin tener tu lado Ni tu historia Escucha Ana, tú quieres ser el que se ha llevado toda la flora Aprende Ana, tú quieres ser tú Más que yo Más que este Más que aquel Ana, tú quieres jugar a ser tuyo Si yo no siempre Por eso Lo que tengo yo Me lo gané yo Soy el que cayó Yo sé Y se levantó Vamos Lo que te corrió Me lo gané yo Soy el que cayó Y se levantó Repito al otro lado Lo que tengo yo Lo que tengo yo Quiero janeo Yo mismo Soy el que cayó Y se levantó Yo pa' que trabaja durísimo muchos años Y los sabores Más que ahora venga con tu mala cara, sécame el paño Que es lo que hay Te voy a dar un consejo Sí Para que llegues al mejor Seguro Crisle Date un pillo Fum Y muére lejos Chavi No te cojas lo que andas Loco No te se te afloje la aguanta Loquísimo No te de la calambrina Que estos son los cuatro Con la charada Así Eso no suena payaso No habla mamá pelazo Ah, no me calenten Porque te voy a partir los dientes ¡Rupe! Lo que te corrió Lo que te corrió Me lo hacía yo Soy el que cayó Y se levantó Repito al otro lado Vamos Lo que te corrió Eso Me lo hacía yo Soy el que cayó Y te cojo la melodía Todo me lo gané A mí nadie me dio nada Que el tamaño que yo tengo Se lo dejo a mi mamá A mi mamá Yo me voy a cantar Porque tú lo necesitas Escucha bien Y me voy a destacar ¿Por qué? Porque este negro Te brinca Si tengo carrito, cadena Una casa, dinero ¿Por qué lo darte? Si tengo familia Y gente que me apoya Lo quito ¿Por qué no falle? A la vida no es un piel Siempre seré tu mejor Y esa será tu cruz No te me mire No te me pago No te me zumbes Que no te doy la luz E entendiste Lo que tengo yo Te lo gané Soy el que cayó Y se levantó Repítelo otra vez Lo que tengo yo Te lo gané Lo gané Soy el que cayó Y se levantó Ay, batule No lo disimule Vamos a darle con to' Tú sabes Mira Pa' que no especulen Tú no estás bajo No Todavía eso Pa' qué Pa' meter el guante Pa' meter el pecho Tú no estás bajo No todavía eso Pa' qué Pa' meter el guante Pa' meter el pecho Vamos arriba batule Que camine derecho Eh Pa' meter el guante Pa' meter el guante Eso Ah, tú no llenas ¿Cómo? Ah, tú no suenas Ese es el lío, muchachos Ese es el problema Ah, tú no llenas Eso es lo que se comete en la calle Que ese es el dilema Ah, tú no llenas Ah, tú no llenas De la puerta pa' afuera Mira De la puerta pa' afuera Tú sabes Ah, tú no llenas Ah, tú no suenas Ah, tú no suenas Mira De la puerta pa' afuera De la puerta pa' afuera Estos son los cuatro Ah Con la charanga oanera Ah Ah A correcto punto Ah Sálvese quien fuera Ah David tiene lo que tiene Ah Pa' tú le tiene lo que tiene Ah Ah Ahora cómo te mantienes Ah Tú no llenas Cuido Ah Tú no suenas Que yo rellento la valla Y tú Te vas a cortar la pena Ah Tú no llenas Eh Ah Tú no suenas Ahora dime Quien te recoge Tu plazo me da mucha pena Oye Lo que tenemos nosotros Que ellos nos lo regaló Oh fuló Fuló Fue la dicha que Dios nos regaló Que lindo Los cuatro con la charanga abanera Sápese quien pueda Pa' tú le dije jay Te cogió la rueda ja 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 Los cuatro Oye Llegamos de nuevo Como tú sabes Dos Cero Dos Dos Ja 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 Ladies Tengo un corazón, mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón, que madruga donde quiera En ese corazón, se desnuda de impaciencia ante tu voz Ponte el corazón, que no atrapa su cordura Tengo un corazón, para poder mi nariz en tu pecer Y hacer el burbuja de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, mora de mentir Para botar de corales, tú se volví Y hacer el burbuja de amor por donde quiera Y hacer esta locura, mora de mentir Para que me entiendas que te necesito a mi lado Ahora te lo dije, sentido figural Quisieras el dupe para bajar a lo profundo y contarte Lo que nunca te he contado Así es para hermano que me gustó la tierra Esta vez mi corazón a ti se te aferra Dice que este es tu reggaeton Pero fue el que eligió un temita de Juan Luis Guerra Un vallenato, un merenguito, un reggaeton, un bolerito Una cosita de esas que sé que te llega a la cabeza Si te toca el corazoncito, así despacito Me apodera de ti pa' que me entiendas clarito Si quieres me pares tu ventana y un poema te recito Una noche para un día hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre No java en ti No java en ti Para tocar mi nariz en tu peces Y hacer burbujas de amor por donde sos No, no, no Pasar la noche en vela Vamos a vestir No java en ti Y ahora te recorra en tu cinturón Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vengan, ay, ay. No, no, bro. Concer esta locura, mojada en ti. ¡Yi, ii! Si tú hubieras dicho siempre la verdad. Ay, tú no sabes nada. Si hubiera respondido cuando te llamé. Si hubiera respondido. Si hubieras hablado cuando cambié. Vamos. Si días en mis sueños la mejor humedad. Si no supiste amar. Ahora. Ahora te puedes pasar Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Te he respondido cuando me llamé Si tú me hubieras amado, acúdame Serías en mis sueños la mejor mujer No supes jamás Ahora te puedes pasar Esta fiesta Ahora te puedes pasar Mira, tú por aquí Ay, yo por allá Ya me pasa Ahora te puedes pasar Vamos Ahí, ahí, vamos Ahora te puedes pasar Ahora Recuerda tu maletín que nos fuimos de nuevo Ahora te puedes pasar Vamos Batale al pecho Ahora te puedes pasar Vamos para allá Vamos Esa Ahí, dos Ahora te puedes pasar A mí, yo por aquí A mí, yo por aquí A mí, yo por aquí Lo que, yo por aquí Ahora te puedes pasar Estos son los cuatro muchachos Muchachos Dale para allá Ahora te puedes pasar Eso Ahí, nada más Privilegio Dos A tu le dije Yo pienso que Dile en Orlando No son tan inútiles Las noches que te di Yo también lo pienso Mira Mira Te marchas y que Yo no intento discutir Y te lo Lo sabes y lo sé Vamos arriba Al menos quédate Solo esta noche Si tú quieres Prometo no tocarte Estás segura Ahí Tal vez es que me voy sintiendo solo Por qué conozco Por qué conozco esa sonrisa Tan definitiva ¿Cómo? Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso ¡Vamos! Se dice que Se dice Con cada hombre Hay una como tú Más o menos así Pero Pero mi sitio Luego Lo ocuparás con alguno ¿Cómo? Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Ahí la va ¡Vamos! Me pides Que sigamos siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono ¿Cómo? Pero a ti te amo Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales ¡Eso no escucha! Hay una cosa que Yo no te he dicho aún ¡Eso! Que mis problemas Sabes que Se llaman tú ¡Explícale no! Solo por eso Tú me ves Hacerme duro ¡Solo por eso mami! Para sentirme Un poquito más seguro ¡Mira, mira, mira, mira! Y si no quieres Ni decir en qué he fallado Te lo repito Recuerda que también A ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero ¡Mentiendola! Y te me vas Con esta historia Entre tus pies ¡El jefe! Mira Yo no parlo El italiano Pero tú sabes Que te hablo de corazón Yo a ti te quiero Si tú no quieres Te lo prometo Repleto tu decisión Pero amigos no Por mucho que yo quiera Estar junto a ti Es lo que más quisiera Si no se puede Lo entiendo Comprendo Bueno Solo quería Que me conocieras Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Todavía no te la he dicho Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Todo el tiempo All time Solo por eso Tú me ves Hacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En qué he fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus demás Mira Como te digo ahorita Yo no paro El italiano Por eso te lo voy A decir a los cubanos Mira Si todo está Tuto en Si todo está Viento en popar Dime ¿Qué es lo que te chocas? Ay mamita Tú estás loca Si todo está Tuto en Si todo está Viento en popar Dime Que es lo que te chocas Dime Que es lo que te chocas Dime Que es lo que te chocas Dime Mamita Mira Si ya todo está Hablado Tú por aquí Yo por allá ¿Por qué te chocas? Dime Que es lo que te chocas Si tú no quieres Que te toque mamá Si tú no quieres Que te mire Tuto en Tuto en Tranquila Que todo está bien Tuto en Ay no Tuto en Tuto en Si tú no quieres Que te toque Tuto en Si tú no quieres Que te mire Tuto en 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 No le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar El enorme vacío que ella en su amor dejó Cometí mil errores, les cuidé tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño Tal vez a su lado podrás ser feliz, compréndelo Sé muy bien lo que siente Pero voy a decirte lo que ella me habló Cuéntale que soy muy fiel Que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él No lo puedo hacer Tú penséla Dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió Y tengo un jefe Mira, pero en esa situación la que comparte la muchacha Dejó el marido y el amigo la ha metido en la hacha No se confiesa con franqueza Pero ahorita te aseguro que se escacha Un amor yo escondío no que nada bueno Dime cuando está cerca de llover No se confiesa con franqueza No se confiesa con franqueza No se confiesa con franqueza Que tiene tiempo y me demuestra No se confiesa con franqueza Analizando bien las cosas del destino Teniendo amigos como tú ¿Para qué quiero enemigos? No me compare Que no me parezco a él Eso, mira Que a él ni a nadie No me compare, no No me compare No me compare Ahí nomás, vamos Que no me parezco a él Y preparo a todo el mundo Que a él ni a nadie Que estoy fiel No me compare Yo Te confiero Que no me parezco a él Que no me parezco a él Póntate que nos fuimos pa' Perú Chinpum Callao Chinpum Callao Mira Chinpum Callao Repítelo de nuevo No te quedes callao Vamos Chinpum Callao Chinpum Callao Oye Chinpum Callao Que estoy fiel No me compare No Eso Que no me parezco a él Los cuatro Eso, ya nos colamos en tu casa, ahí nomás, vamos allá. Oye, no me parezco a él. No, 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 no. Pa' tú la DJ, los cuatro, tú eres cabezco, los barraza. Ey, a ti no te sale papi, ¿sabes por qué? Porque no eres de raza. Ey, no te insultes, no te molestes, dale pa' la casa. ¿Qué te pasa? Directamente desde Perú. Los cuatro de nuevo, tocándote el corazón, tú sabes. Si me dieran elegir una vez más, te elegirías sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar. Ahí. Y que no existe, ni motivo, ni razón, para dudarlo ni un segundo. Eso no existe. Es que tú has sido lo mejor, que tocó este corazón. Y que entre el cielo y tú, yo me quedo contigo. Hombre. 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 Si te he dado todo lo que tengo. Te di mi vida, mamá. Hombre. Hasta quedar en deuda conmigo mismo. Hombre. 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 Te me preguntas si te quiero. Te quiero. ¿De qué vas? Te di mi vida, te di mi tiempo, te di mi juventud y también te di mi corazón. Te di mi espacio, te di mi cuerpo, te di mi beso y ahora te dedico una canción. Y todavía me preguntas si te amo conmigo. Y todavía me preguntas si te quiero. Lo voy a escribir por Facebook. No, 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 no. Te he dado todo lo que tengo. Si te di mi corazón, ¿qué más tú quieres? Hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía me preguntas si te quiero. No, 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 no. ¿De qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo. Si no hay un minuto de mi tiempo. Que no me pasas por el pensamiento. Y todavía me preguntas si te quiero. Explícale, Dorland. Si quieres poder querer, entonces dime tú lo que será. Yo necesito de tus besos pa' poder respirar. Y de tus ojos, te van regalando vida. Que me dejan sin salida. Y para qué quiero salir, si nunca he sido tan feliz. Y te prefiero más que nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo. Hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía me preguntas si te quiero. ¡Oye! Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo. No tengo tiempo para amar. Que no me pasas por el pensamiento. Explícale, Dorland. Y todavía me preguntas si te quiero. ¡Ay! Tú de qué vas? ¡Vamos! 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 Todo Te Lo Heel rebo. Todo te lo he dado, todo te lo he dado. Todo te lo he dado, todas te lo he dos. ¡Todo te lo he dado! ¡Todo me he dado y te traes leído ¡Todo te lo he dado! ¡Mírame de frente! ¡Todo me des regalamos! ¡Todo te lo he dado! ¡Todo te lo he dado! No confundas mi personalidad con mi actitud Mi personalidad es quien soy y mi actitud Depende de quien es, tu sabes Estos son los cuatro, va tu le DJ de nuevo Poniéndote en serio, tu sabes Esto es en serio, yo lo veo Si me escuchas y te llega mi voz Solo quiero que entiendas que Que te quiero Norla, explícale tu mejor Pa' que mentira De todas tus mentiras guardo un mal sabor ¿Qué? Y mentiras ya no quiero más Mentira pa' lo quiero Tú pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás ¿Cómo? No me pidas que haga la locura De creerte una vez más Nomás regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Yeah, yeah, yeah Desnúdame de a poco Desnúdame Bésame a lo loco Bésame un momento Que no tenga un final Bésame en tus brazos Y québrame en pedazos Arrógalos al viento Ámame una vez más ¿Qué? ¿Qué? Desnúdame Apúrame Quiero ser tuyo ¿Me entiendes? Ayúdame Ayúdame Cuéntame cualquier cosita Para yo sentirme como un niño Eso Écheme el tiempo atrás Ayúdame Devuélame otra vez Y mirá tu el estrés Y dígame el actuelo Que yo quiero ser tu fértil Pues si me he sentido mejor En otro tiempo no me acuerdo Así que vuelveme a querer Dile Norla No hay nada más difícil Que decirte adiós Tú no sabes Porque sé muy bien Que nunca más Ahí Voy a olvidar la música Que hay en tu voz El perfume de tu piel Tu mirar Sé que me esperan Horas muy oscuras Eso Y sé que voy a llorar Pero hoy regálame La última luna Y una noche Que no olvide jamás Enrédate en mi pelo Consúmeme en tu fuego Y muérdeme los labios No me tengas que dar Deflórame esta noche Con besos de mi asombra Y que mi propio nombre Me haga olvidar Me haga olvidar Desdúdame de a poco Y bésame a lo loco Cuéntame un momento Que no tenga final Desdúdame en tus brazos Y quédame en pedazos Arrógalos al viento Ágame una vez más Bésame Voy a vivir la vida a mi manera Y a que no le guste Que se joda Me vestiré como yo quiera Aunque todos anden a la moda Que todos los días En fin de semana Y los problemas Duren un segundo Y esa película Más te dará ganas Que nada es imposible En este mundo Voy a vivir la vida A mi manera Y a que no le guste Que se joda Me vestiré como yo quiera Aunque todos anden a la moda Que todos los días En fin de semana Y los problemas Duren un segundo Y esa película Más te dará ganas Que nada es imposible En este mundo Voy a escuchar Un reggaeton Una ranchera Y un margen hecho Sin tambora Voy a cantar De género que sea Y seguir con mente Soñadora Me enamoraré De quien yo quiera Hasta que me rompa El corazón No me importan Las veces que sé Si a todos les dedico Una canción Voy a vivir la vida A mi manera Y a que no le guste Que se joda Me vestiré como yo quiera Aunque todos anden a la moda Que todos los días En fin de semana Y los problemas Duren un segundo Y esa película Más te dará ganas En un bolsillo La alegría En el otro Felicidad En la mochila Una alcancía Cayú con yema Oye primero salud Lo demás Es lo demás Pido la bendición Pa' lo de aquí Pa' lo de allá Oye Me voy riendo En camiseta En chancleta Y en bicicleta Y sigo viajando En el mundo Sin hacer maleta Tú coges la guitarra Yo cojo la pandereta Y es que no me va a aportar En mi vida Que no se meta Y sin hacerle daño A nadie Voy a sacar la cara Yo sí voy a hacer Lo que me dé la gana Voy a vivir mi vida Si tú estás aquí Y el que la hace La paga Si camina por ahí Dale pregúnta por el chaca En los consultos llenos No se usa la butaca Yo las tengo De Europa De Miami De La Habana Estamos puestos Marianao Y voy a hacer Lo que me dé la gana Voy a usar primero Sin importar mañana Y si me quedo en cero La fiesta no se para Aunque no haya dinero Y repítelo otra vez Y voy a hacer Lo que me dé la gana Voy a usar primero Sin importar mañana Y si me quedo en cero La fiesta no se para Aunque no haya dinero Y voy a hacer Lo que me da la gana Suéltame la mía Que nos vemos mañana Sonríele a la huida No quiero más la cara Si no regreso El otro fin de semana Voy a llamar la atención Aquí se une Lo mejor del reggaetón Ey Y en el inmortal El matador El que sigue dando palo Hasta que se seque El malecón Lo mejor que suena Voy a vivir la vida A mi manera Y a quien no le guste Que se joda Me vestiré como yo quiera Aunque todos anden a la moda Que hasta los días Es el fin de semana Y los problemas Duren un segundo Y ser feliz Como te dé la gana Que nada es imposible En este mundo Mano más arriba La cintura se va sola Pon la mano en el aire Esto con corazón Esto con alegría Y con tremenda guapería De Cuba Aquí están los más grandes Hasta que el Capitolio Sabe bueno Yo te lo dije Directo pa' los ramas Y se nos fue la mala Voy a vivir A cantarla A sentirla a mi manera Yo voy a vivirla como es Voy a botarme Hasta afuera Que fuera Si quisiera Yo casi no hiciera Lo que quiera La vida no tuviera sentido Pa' mí ¿Me entiendes fiera? Oye Lo que no sirve de nada Sácalo ya de tu mente A veces vale nadar En contra de ti Voy a vivir a mi manera Si yo recuerdo Que ni te importaba Sudando Y muchas veces Ni me respetaba Ahora este mundo Arriba los reggaetoneros Tú lo empezaste Nosotros llegamos primero ¿Qué fue? ¿Cuál es la molestia? Muchos que nos censuraron Tuvimos que volver Una bestia Pa' ti Eso tú lo sabes Que yo voy a mí Tú no me pegaste El pueblo me puso ahí Se le fue la mano A papá Dios con los cubanos Mira que es andón a mi hermano Tú sabes cómo somos Botella rota Vasco a vano Un palo y una lata La formamos Todo el mundo es alto rango Nos sobra la calidad Se está mojando de nivel No fue por casualidad A los envidiosos Les tengo una novedad Que me va bien cantidad Voy a vivir la vida Como si no hubiera un mañana Préndeme la uca Pásame la ucana Si te molesta el brillo Es pa' estar con la cubana Es que va a ser Contra esa trucha flor dominicana Y yo estoy dándome la vida Que me imaginé El dinero que tú sueñas tener Ya lo conté Lo investí todo en un negocio Y lo multipliqué Ahora ando en un Lamborghini Y antes andaba a pie Voy a vivir la vida a mi manera Y a que no le guste Que se joda Me vestiré como yo quiera Aunque todos anden a la moda Que hasta los días El fin de semana Y los problemas duren un segundo Y ser feliz como te de la gana Que nada es imposible en este mundo Y todo el sol Lo mejor que suena Editar La Academia Oye Para que empiecen a hablar Dico Ferrer Ode Junior Los guajos Fequilores Chulo pa Pa Epicentro Chacalo en la casa Ver esa química Con todo Para mi fue tremenda Tremenda bendición Epicentro Esto lo hicimos con Maldagro Lo hicimos bien Lo hicimos todo Dale Boututi Pa que Cuba cante el todo A la clave tú de cara 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 ¿Qué es lo que se hace? A la clave tú de cara A la clave tú de cara